Y estoy seguro que muchas generaciones Seguirán el ejemplo de usted Desde la opción política que han decidido Por eso, con lágrimas en los ojos te digo Nano, hasta pronto hermano Nano significaba para nosotros Un político de respaldo, un político de peso Un político de experiencia que le hacía muy bien a este Congreso ¡Libertad! 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 ¡Valace de gobierno! ¡Libertad! 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 Por eso, que hoy Vamos a decirle a estos políticos Con mucho respeto Que se vayan al campo Hace tiempo que busco discípulos aquí Que me ayuden a llevar la palabra El emprendimiento y los negocios Por todo su territorio Hasta que los encontré Keiko, que yo sepa, nunca ha gerenciado Nada en su vida Fuerza popular No viene a hablar De moral Cuando no se tiene Lamentablemente He tenido que trabajar Esto 930 es un montón de dinero En el Perú ¿Tú vivirías con 930 al mes? 930 es un montón de dinero Para mucha gente Miren Lo que Nano ha logrado